Música Mi nombre es Carlos Alarcón y soy titiritero Yo comencé a trabajar con una maestra, bueno mi maestra que se llama Gabriela Ortiz Monasterio De ella me invitó a hacer un programa en el sistema michoacano de radio y televisión Que se llamó The Tin Marine y bueno ahí fue como comencé yo con lo de los títeres Y fue algo que yo agradezco mucho porque aprendí muchas cosas Sobre todo como animar los títeres en televisión, que es algo un poquito difícil al principio Pero bueno, y aprender a improvisar también fue de las cosas que yo aprendí con Gabriela Monasterio Pues algo que yo originalmente quería ser músico estuve en varios grupos Y me di cuenta que me pensaba mucho el estar tocando ante público Y sin embargo con los títeres fluía, me fluía muy bien estas cosas de los títeres Lo principal es la diversión y posteriormente bueno es este, dejar un mensaje a, sobre todo a los niños Que ahorita, bueno con esta tecnología de pronto creo que como papás no la hemos aprovechado como debe de ser Sino más bien usamos la tecnología para que sean las nanas Entonces al hacer yo mis presentaciones pues trato de mover esa creatividad y esa imaginación que tienen los niños Ese es uno de mis principales objetivos Y bueno y cuando trabajo para adultos pues es meramente el divertimento En Facebook es compañía Carlos Alarcón Y en, pues es la única que tengo porque bueno tengo Twitter pero no sé usarlo Entonces nomás lo tengo ahí realmente Ah porque me hizo mi mamá Gabriela Monasterio Y ella este, me dijo sabe que tu eres muy amigo de, de Carlitos Entonces este, vete a vivir con el y ya Carlitos me adopta Uuuu Muy buena nada más que no me da de comer Pues este, no sé, creo que No le caigo bien Pues este, muchas gracias a Bloquetes Que bueno que, que nos invitaron a esta entrevista Y que no se olviden de nosotros los títeres Y que vean muchos títeres Y que jueguen con muñecos Y que, y que, que se me olvidó pero Un saludo a mi mamá